La mujer del pan disfrutaba sus mañanas de tranquilidad culinaria. El reto en este frío día de Navidad era muy claro. Hacer el mejor panqué de plátano que ha pisado la tierra. Tras múltiples experimentos, pruebas y fracasos, llegó con la receta perfecta. Estas fueron sus anotaciones. Para alcanzar una textura óptima en el panqué, se necesita consentir a la masa con una buena música de fondo. No le gusta el sonido de peleas familiares o de despechos domingueros, pues estos provocan que se suba la tensión en el ambiente resultando en un panqué demasiado áspero. Prefiere canciones instrumentales que le recuerden a sus tiempos en panaderías clandestinas. Y el sonido de la lluvia también es aceptado. Por otro lado, el sabor es sensible a la calidad de las manos que maneja en la masa. Pues verán, unas manos que han sido partícipes de maltratos o golpes, suelen dejar un residuo químico que altera negativamente el amargor del producto. Pueden seguir la receta al pie de la letra, pero recuerden que cuando nos metemos en el complejo mundo de la pastelería, es importante cuidar hasta el más mínimo detalle. Si cumplen con los consejos previamente mencionados, además de haber disfrutado el proceso con buena música y buena compañía, el panqué les va a saber mucho mejor.